Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de la Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Revolución E-Board 4, y bueno, aquí estamos donde dejamos el capítulo anterior, y vamos a hablar con nuestro amiguito, a ver las novedades que tiene. Mapa de la isla, no puedo comprarlo, bueno, ahora venderé algo, la Killers 7, estoy por comprarla y vender esta, esta no me mola nada, viéndolo visto, pensaba que esta era la mejor, pero no, queda esta, no me acordaba de ella, creo que lo dije al capítulo anterior, pero lo vuelvo a decir, no me acordaba de ella. Vale, vale, vamos a vender, la cegadora, me hago sitio, la broker, vamos a ver primero, esmeralda no, no, de momento no, no, aquí no tengo nada que vender. Vale, esto es vender algo para comprar el mapa, y vendiendo esto, no es más que suficiente. Vale, de momento, compramos esto, ya cómprale, cómprale, no se vea, esta, y ya está, no voy a tocarla ya, paso, y paso porque me acabo de dar cuenta que no tengo dinero. Vale, pues tiramos para allá, quiero ver una cosita, tiene 7 balas, vale, pues voy a gastar estas balas, y luego la venderé, básicamente, esto por aquí, antes me quejaba que no tenía vida suficiente, pero ya veis, ahora tengo un montón, es que, no, no puedo quejarme, no puedo quejarme, no. Vale. Vale. Vámonos, convios, cospetas, no, cospetas digo, magnum, esto, vale, ya me entendéis. Entramos ¡Ay! Un sitio bonito ¿Oro? Por aquí no hay nada Y estamos buscando a nuestra amiga Ash ¿Dónde estás? No se puede ver por aquí Despacito Con buena calma Ya sé dónde estás ¿Por qué ese ruido? ¿Por qué ese ruido? ¿No se puede ver por aquí? Se ve el hueco, pero no se ve nada más por aquí ¡Ay! ¿Por qué me pere esto el susto del juego? Despacito ¡Hola! Aquí viene uno Voy a la puerta, por favor Abre la puerta ¡No, no, no! Da igual Tienes que abrir la puerta ¡Girimemo! Sí Abre la puerta Gracias ¿Estás bien, Girimemo? ¿Y no se ha muerto con esta? Ahora sí Ahí tiene ¡Girimemo! Vale, vale La escopeta Todo chachi Divino Acabo de ver Vale, de momento Latas Y Tarros No sé qué, no sé qué Tanta vida ¿Por qué quiere decir una cosa? Pogué más Después Sí, lo estoy viendo ¡Ostras! ¡Qué susto va pegado, hijo del mal! ¡Ya no me acordaba de ti! Ya no me acordaba de ese tipo Yo caminando tranquilamente ¡Ay! Es un ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué susto va pegado el condenado! Bueno Y es que estoy con tanta vida Voy a curarlo Por lo menos así un poquillo No me acordaba de él Fíjate 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 la cosa Vale, ya estoy escuchándome mi guía Niña ¿No puedo coger una capa de estas? Déjame ponerme una capa de estas A ver, a ver Ese es un guiandote Que mete una barbaridad Con esto Y un bizcocho A ver qué es eso Me he Pasa mejor vida Seguimos con ella Que sí, que sí Ahora voy a salvarte Bueno, salvarte Ya me entendéis Ya me entendéis Ya me entendéis A ver, a ver Otro afuera Help Te voy a matar Empieza a rezar Tengo que subirnos hermanitos Geolam Te voy a matar No hay, Lela Está bien Que está bien Que no se muere Que esquillo este Madre mía La asigna Recargo Y eso Ay, 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 ay Aquí viene alguien Con mala leche Quita, quita Bicho Jolines Jolines Toma 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 Tómalos la cara Tómalos la cara Venga Toma En la cara Toma En la cara Toma En la cara Ay, que esto se ha roto Esto se ha roto Colega ¡Vale, Leon! ¡Pégale! 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 ¡Toma! ¿Otro más? ¡Venga, ya! ¡En serio! ¿Esta gente? ¿Qué pasa con esta gente? Vamos a ver. Vamos a ver. Tira para allá. Tira para allá. Es que no, es que no. Crensividad. Vale, espérate. Tengo esto. Esto mola más. Un poquito más para arriba. ¡Arri! ¡Arri! Ay, que lo bien que había empezado. Tío, todo esto lleno. Que sí, te escucho. ¡Te mueres, bicho! No se ha morido. No se ha morido ni la de tres. Vale. Vamos a ver. Poquito a poquito. Vale. Me estoy poniendo muy nervioso. Y cuando yo me pongo nervioso ya lo veis. ¡Que falla más que un tonto! Vale, este aquí está. Tiene la roja y esto. Me falta la azul. Esto va aquí, al gatete. Vale. Al gatete. Y por aquí había algo, no recuerdo. Vale. Vamos a combinar esa prendita bonita y divina. Aquí. Y para adelante. Que niña más pesada. Que niña más pesada. Que niña más pesada. ¡Sálveme, Leon! Pesadilla. Es una pesadilla de niña. Que sí, que sí. Está pidiéndome ayuda, pero... ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Leon! ¡No! Pobrecilla. ¿Cómo que allí? A ver, la pregunta es del millón. La pregunta es del millón. ¿Cómo saben ellos que yo estoy mirando por las cámaras? ¿Cómo lo saben? Es un sexto ascendido que tienen, ¿verdad? Es eso. Por aquí. Quiero ir aquí. Nada. Por niño bueno. Y el riquín. No sé. Tiene un sexto sentido que digan... Vale. Sabemos que estás ahí. Sabemos que estás detrás de la cámara. Sabemos que estás ahí perfectamente. Sí, se ve que sí. Porque vaya tela. Hello. Vale. Aquí está el amigote. Bien. Nuevas cosas. A ver. Chalet con antibalas. Vale. Este es muy bueno. Muy riquín. Vale. Le ponemos una ciencia fuerte a vender cosas. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Sí. Vamos a venderla. A ver. Recomparamos el dinerillo. De estas creo que no va a hacer falta más. Pero de todas formas voy a dejarme... Vaya sí. Equivócate. Dejarme una. Y aquí no mismo Esto vale, esto también Esto lo puedo vender Vale, creo que con eso yo en mi espacho Tengo para el saleco Y me quedo corto Me quedo corto para ella Pues muy poquito, vamos a ver Vamos a ver, vamos por aquí Vamos por allá Vamos a vender Sí, ya venderé esto De momento, a ver Me sigue quedando corto Cortito Como lo que soy, soy cortito Bueno, vende el cetro Y es que estoy en vender la corona Seleco ya está comprado Vamos a comprar la Killer Que es la Magnum Ya mejor Ahí Bueno, vale Eso por un lado Vamos a colocar esto por aquí mismo Colocar esto un poquito Y tocar a la castigadora No, pero ver la Killer No llego De recarga me interesa bastante Para que sea más rápida Capacidad 10 A ver si puedo mejorar el arco por aquí Vale, la escopeta Potencia de fuego Potencia de fuego Vale, vale Vale Pues ya está ¿Hacemos esto un poquito? No sé, no sé No sé Creo que más adelante Tengo otra oportunidad A ver Sí, con ese mismo Tengo que aceptar ahí Que hay que darles a esos coleguillas Ah, he fallado Hello Ahí, ahí ¡Espeta! ¡Espeta! ¡He fallado otra vez! ¡He fallado otra vez! Tengo que darle la mano A ver No respetará No, no, no respetará No respeta, ¿no? No respeta Ahora sí ¡Eja! Has comido tu propia medicina, colega Vale Cogemos aquí Aquí tenemos otro esmeraldica Todo muy riquín Hello Abrete el sésamo No se quiere abrir ¿Qué es ese ronquido que estoy escuchando? ¿Qué es ese ronquido? No me muera nada ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! No, no Ahora tengo Pirinoñas Que me lanzan cosas ¡Bloqueale el paso! ¡Ey, ¿qué vimos aquí? Creo que ha dicho que voy a crearme el paso, ¿no? Voy a crear el paso Sí, 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 sí Venga, que tengo cosas que coger que agujitos que suelen vale, a ver bueno, podéis abrir la puerta aquí o navidad, a navidad creo que van a abrir la puerta, navidad alejarme un poquito ya, dejéis pasar ya tranquilamente, queda bien por ahí bueno, queda este Jimmy Memo ¿te ha gustado Jimmy Memo? sí, me ha costado, me ha costado que me reventaran la cabeza ay, qué bien, qué bien que se siente ahí tengo esto, tengo que ir con cuidado por si acaso, porque hay alguno por ahí escondido porque había tela, los coleguillas, los coleguillas de todo vale, aquí estaba el tipo este que te miraba por aquí y decía ah, ahora te debajo, ahora no pasas jajaja vale por aquí no veo nada más que pueda coger que pueda rapiñar y si es más hacia delante vale voy a usarla vamos a seguir un poquito mejor una esto, vale collar esto de momento no voy a guardar vale ahora viene lo divertido, ya veréis esta zona es muy divertida por aquí no, peresina aquí, ¿había algo? sí, vamos por aquí mismo vale la 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 vale, la la magnum vale, la la magnum vale, la la magnum aquí no había nada es que antes de ir por ahí me apetecía más ir por aquí jajaja, ir a por una cosa ay, dios mío sí Vale, voy a coger esto Voy a coger esto Por aquí no hay nadie, vale Seguimos cogiendo cositas Ay, qué divertido, qué bonito Quiero un perrito piloto Vale, por aquí no puedo entrar todavía Vale, es luego Iba bien Entonces iba bien Ay, qué bien, qué divertido Sí, ahora van a venir bichos nuevos Ya veréis cuáles son Para que yo creo que no lo sepan Entramos aquí tan felizmente Para buscar la tarjeta que nos hace falta Vamos a ver Comprobar Este otro se me está imprestiando Y me pregunto ¿Por qué lo estarán empleando? ¿Para qué? Para cosas malas León, cosas malas Míralo Cosas malas Cosas nazis Mírala Esa cosa mala que hay ahí En serio León, no sé por qué nos metemos en estos follones Colega Con bichos malos Ahora lo tengo que Es todo aquí, ¿verdad? Activarlo A ver que me acuerde cómo era Rojo Verde Azul Vale, ah, vale Es de aquí para allá Ahora tengo que tocar amarillo Azul No, azul se va a salir de paragon Amarillo Ah, claro, lo estoy moviendo De lado Ahora estoy me fijando A ver, vale Ahí Amarillo Amarillo Sí Abajo Ahora vamos a darle Al verde Y el al rojito Sí Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Me ha costado pero Ya veis Lo he conseguido Aquí tenemos esto Hay una cosa más bonita Ay Hay una cosa más bonita Sí ¿Qué demonios? Sí, sí ¿Qué quise ser experimentos Se están realizando aquí? Cosas muy malas Muy nazis Sí Madre mía, guache Aquí hay un documento Parece ser Nota de Luis Tercera parte Ay, Dios mío Me lo dejo que lo leáis Porque yo Voy a trabajar más que un tonto Como el gigante No sé qué Madre mía, guache En serio Ay Ay, ay, ay Qué bien Qué divertido Qué riquín todo Sí Todo muy riquín Me he pasado a las seis rápidamente Pero bueno La zinca la he puesto No Esto Y ya está Ay Bueno No nos hace falta esto Tarjeta de esto Vale Muy bien ¿Por qué eres tan cool conmigo, mundo? Aunque tengo más balas Esta es más rápido Míralo, míralo No Pero como ¿Cómo me puedes comer? No 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 Y se regenera Capullín 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 ¡Corre, Leon! ¡Corre! ¡Ostras! ¿En serio? ¡Pero que un perro! ¡Ahí está! ¡Dios mío! ¡Qué salto es que me pega el colega! ¿En serio? Vale, a ver, por aquí tengo una esmeralda y ya está. ¡Joder! ¡El colega este! ¡Qué brinco! ¡Es que todo! Por aquí nada y no solamente está este. ¡Hay más! ¡No lo acordáis! ¡Hay más! ¿Lo escucháis? ¡Fuera! ¡Bicho! ¡Feo! ¡Ey! Tengo que venir de aquí rápido. ¡Eh! Si, logramos esto. Es el que se queda ahí. ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Qué gente más buena que hay por aquí! ¡Ay! ¡Qué susto! La puerta dichosa. Vamos a usarla. Ok, nada. ¡Meh! ¡Te rompo también! ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Mira cuánta cosa hay por aquí. Si, lo enfoco bien. ¡Ay! ¡Qué bonito! Todo es muy bonito. Sí, esta gente sabe hacer experimentos. ¡Experimentos riquines! Esto voy a comprobar aquí. Congelado. No se puede abrir. Necesito abrir eso. Necesito para tu tarjeta. En el vertedero. ¡Eh! Vale. Hay que apagar esto. Que me encanta. Apagarlo, sí. Me gusta apagarlo. No veáis. ¡Cosa riquina! Se ha cerrado la puerta. Mira qué guapos. Cada cual más guapo. Vale. Aquí veo un truquito. Que es usando esto. No sé si puedo salir y alejarme de él. Y hay que pegarle a los... Bichos. Ahí. Y así mucho más fácil. No, no lo he matado. No lo he matado. Ahí está. Ahí está. ¡Hala! ¡Revienta! ¿Me ha dejado algo? Sí. Más lindito. ¡Ay, qué bien! Se pierde la puerta. ¡Claro! Es coger esto. Ese está tranquilito, de momento. Toma. Toma. Y toma. A ver, vamos a buscarle... Los amiguitos. Toma. No. No. Ahí tienes. Te queda uno. Rúme la puerta, por favor. Venga, rúme la puerta. Que lo estás deseando. Rúme la puerta. No. Voy a buscar este tubulero. Y... Ahora vamos a poner este de aquí. Dámelo. Vale. Bueno. Menos cosas que hacer. Tarda lo malo es que tengo que usar esa... Cosa. Para estos bichos. Y usar la otra para los otros. Creo que las dos no valían. No me acuerdo ahora mismo. ¿He vio algo? Pero claro, mis balas no atraviesen las paredes. Vivir es morir. Vivir es morir. Ah si, voy a hacer manlades. Voy a hacer manlades, si. A ver, ¿pillemos estos dos? Adiós, coleguillas. Lo malo es que... Vale. Lo malo es que... No. No podía cogerlo. Vale. Vamos a ver. Este si que lo pillo. El otro, no lo sé. Pero este si. Este si que lo pillo. Adiós, muy buenas. Hay que... Hijo de frutinos. Venga, estoy esperando. Vale. A ver. Me hace falta una cosa. Muy importante. Vale, por aquí no... Aquí no debía parecerme un coleguilla. A ver. A ver. Pesina. Pues ahora no me aparece nadie. Y después. No lo sé. Vale. Ahora tengo cacao mental. Vamos a ver esto. Vivir es morir. Tengo que hacer esto. Porque... Porque... Porque nada. Ahora lo veis. Pues ahora no es. Es luego entonces. Vale, vale, vale. Me estoy confundiendo. Que te escucho niña, que te escucho. Ojo. Es que no... Es un poquito pesadilla, eh. La niña. Jejeje. Es un poco pesadilla. Combinamos con esto. Esto lo voy a mover ahí. Solo tengo las dos cosas juntas. Y voy a... Combinar esto. ¡Eeeeh! 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 El muerto se venía por mí, eh. Y le voy a reventar la cabeza. Me mola. Ahí viene. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! Yo no sé por qué el juego. Muchas veces se raya. El Luis está muerto. Y viene a por ti a matarte. Vale, ya está. Ya está. Cerrada. Necesito una tarjeta de acceso. No me fastidies. ¡No me fastidies! ¡Ay! ¿Dónde estaba la tarjeta de acceso? No me acuerdo. Creo que era por aquí. Eeeeh... Vale, por aquí. Sí, por aquí. A ver si la consigo. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué me han visto? ¡Ay! ¡Ahí está! ¡A matarle a por él! ¡Venga, va! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta, machote! ¡Como le cuesta! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado, colega? ¡Para que me vengan por la espalda! No, no he estado ahí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Aguante! ¡Achune! ¡Venga! ¡Costea! ¡Venga! Tú quieres ir a por mí, ¿verdad? Pues venga, abre la puerta. ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí! A ver... Un poquito más para abajo. ¡Dispara! ¡Dispara! ¡No, no, no! ¡Me dio! ¡Un torcabuelo! ¡Fuera! ¡A ver! ¡Va a haber diversión! ¡Ah! ¿Ahora no? Vale. Pensaba que iba a haber diversión. Claro, es que estoy confundiendo. La parte con Leon y con la parte de Ada. ¡No! ¡Me cago en la leche! Quería pegarle con la puerta en todos los morros y me lo he comido yo. Me lo he comido yo. Con papas. Me lo he comido yo con papas. ¡Venga, va! ¡Venga! ¡Se ríe a la puerta! ¡Qué estoy esperando! ¡Con mucho amor! ¡Uy, uy, uy! Te le damos. Los dos. Vale, a ver. Me cargamos. Aquí abajo quiero recordar que habían cosas. ¡Te cogí! ¿Cómo que me cogiste? No sé dónde va. ¿Dónde vas, colega? ¿Dónde ibas? ¡Ay! ¡Qué asquito! ¡Mira, mira! ¡Qué asquito! ¡Ay! ¡No te cogí! ¡Ay! Te cogí. Vamos a ver. Pero estoy confundiendo ahora mismo muchas cosas. Con la parte de hada. Y demás. Vamos a cogerla. Bueno, he podido volverla usado. Voy a usarla. Vale, por aquí. Y otra por esta parte. Que ahora mismo... Me equivoco. Me hace falta esto. Vale, vamos a ver. Vale. La puerta está... ¡Ay, qué guapo! ¡Ay! No. Ahí. No me he quebrado. Vale. Joder. Ahí. Y le queda uno. Quédate un poquito más. ¡Aaah! Ahora, ahí está. Esa llave es mía. ¡Ay! ¡Que le quedan uno! ¿Dónde puede estar? Le queda uno más, por lo menos. Mira, mira, mira. Te voy a dar yo. Ahora sí, eh. Lo tienes por la espalda, eh. Lo tienes por la espalda. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer esta zona. Que si no me equivoco, por aquí hay cosillas bonitas. Hay cosillas muy bonitas, a ver. O yo digo que... Me equivoco con la parte de... De hada. Que por la parte de hada... También pasas por aquí. También tiene cositas por aquí. Ella. Aquí nada. Cogemos eso. Estos son de no sé qué. Pero vean. Cultivos, básicamente. Creo que sí. En la parte de hada, por aquí hay más cosas. Que bueno, ya subiré la parte de hada también. Uy, mira cuantos cuervecillos. Pero claro, no tengo... Algo que diga. Mmm, voy a... Matarlos todos hace un golpe. Bueno, sí que tengo una cosa. Tengo un lanzo de misiles. Pero no voy a más gastarlo ahí. Bueno, vámonos. Eh. Se han quedado heridos. En el suelo. Diciendo, ay, 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 que me muero. Aquí tenemos a nuestro amigote. Otra vez. Vale. Marquenta amarilla. Bien. Bien, 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 bien. Jolín. De no encontrar ninguna. Encontrarla un montón. Pues mola. A ver. Ahí. A ver, coleguilla. ¿Qué tienes? Bienvenido. 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 Tengo una selección. Una buena cosa. Quiero ser quieto. Pero puedo tocar algo. Algo puedo tocar. En este... Potencia o más balas. Potencia. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Potencia. ¿Por qué no? Vamos para acá. Uy, va. El capítulo se está llenando a covalente. Madre mía. Vale. Quiero hacer esta parte. Ir donde está... Ash de nuevo. Y ya dejarlo ahí. Si no me equivoco. Ahí acabaremos el capítulo. Voy a usarla. Tenía toda la vida entera casi. Bueno. Da igual. Fallos técnicos. Que tengo... Está claro. Está claro. Que tengo fallos técnicos. Vale. Este es Leon. Recomunicación. Repito. Recomunicación. ¡Dios! No hay comunicaciones. Se han cortado. Jo. Es un jo. Bueno, tonto, tonto. He conseguido balas de escopeta. Y ahora nos piramos. Eh... Había que intentarlo, Leon. Había que intentarlo. Pedir ayuda. Pero... Están las comunicaciones cortadas de momento. Oye, seguirán cortadas. Hay... Recuerda, Leon, que estamos en la base de los malos. Y los malos controlan este lugar. Así que... Las señales estarán cortadicas. Si. Vamos para acá. Esto se abre. Quiero recordar. No me hagas mucho caso. Que aquí había algo para coger. Pues ya os estoy diciendo que me estoy liando aquí. Con la parte de hada. Vale... Por aquí nada. Pedasina. Me pido por aquí. Nos piramos de este lugar tan bonito. Ajá. Es que estoy escuchando gente ya ahí. Míralos. Míralos. Qué bonitos que son. Míralos. 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 Eh... Combina con este. Ahora me escondo. Lo que viene era un sujeto ahora. Muy bonito, eh. Muy bonito, eh. No pido ninguno de ahí. Tendría que sumar un poquito más. Ahí. Por lo menos pido este. Míralos. Y este despistó también. Al pecho. Lo guía la cabeza por al pecho. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, colega? Todos me dirán lo mismo. ¿Por qué todo el mundo me quiere matar? Yo soy tan buena gente. Yo soy buena gente. ¿Por qué me queréis matar? Ay. Ay, 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 ay. Es que ese bicho ese. Me da mucho... Asquito. Vale. Vamos a ver. ¡Hijo de tu mal! ¡Me desrevimiento a la vida! ¡Me desrevimiento a la cabeza! ¡Corre, Leon! ¿Pero qué? ¿Qué es un perruno? ¡Que me dejes! ¡Cansino! ¿Quieres un cansino igual que tus colegas? ¡Los míos! ¡Qué cansinos que son! ¡Son demasiado cansinos! ¡Yo soy buena gente! Y no me mola que sean tan cansinos. ¿No? Bueno, pues entonces me estaba equivocando con la parte de Ada. Vamos a meter la tarjetita y vamos a acabar por aquí ya el capitulín. Venga, vamos por dentro. ¡Ay, niña! ¡Ay! ¡Cherry! ¡Cherry! ¿Estás bien? ¡Cherry no! ¡Es Ash! ¡Asley! ¡Vamos! 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 Bueno, he muerto una vez, como no. ¿Cuándo? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero el porcentaje va mejorando poquito a poquito, como veis ahí. Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí. Vamos a guardarlo aquí mismo. Sí, aquí mismo. Así que bueno, si os ha gustado el capítulo, quiseis darle un like, suscribirse y comentar. Y vamos a ver si hay alguna cosita más. Si no, lo dejamos. Bueno, lo dejamos aquí. Así que nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós!